Hola, hola chicos, ¿qué tal, cómo están? Bienvenidos a Ella Dice. Aunque siempre han existido, es un hecho que los problemas de salud mental, como la ansiedad y la depresión, se han agudizado en los últimos años, pues cada vez son más las personas que acaban padeciéndolos y entre estos casos, claro está, podemos encontrar a muchísima gente famosa, como por ejemplo al cantante Shawn Mendes. El miércoles por la mañana, el intérprete canadiense, sorprendió a sus fans con un triste anuncio, pues dio a conocer que cancelará definitivamente el resto de su gira programada para este año y principios del próximo para continuar con su descanso de salud mental. Como saben, tuve que posponer las últimas semanas de espectáculos porque no estaba totalmente preparado para el costo que tendría volver a la carretera. Comencé esta gira emocionado de finalmente volver a tocar en vivo después de un largo descanso provocado por la pandemia, pero la realidad es que no estaba preparado para lo difícil que sería estar de gira después de este tiempo fuera. Inició Mendes su comunicado, diciendo que después de hablar con su equipo y un increíble grupo de profesionales de la salud, llegaron a la conclusión de que ha quedado más que claro que él necesita tomarse el tiempo que nunca se ha tomado personalmente para que pueda conectarse a la tierra y volver más fuerte. Desafortunadamente, debo cancelar el resto de mis fechas en Estados Unidos, Reino Unido y Europa, dijo el chico. En el mismo escrito, el canadiense admitió estar desconsolado por la decisión, pero aseguró tener toda la intención de reanudar las fechas de su gira después de este tiempo libre muy necesario. Sé que todos han estado esperando mucho tiempo para ver estos conciertos y me rompe el corazón decirles esto, dijo Sean. Aunque tratando de tranquilizar a sus fans, el artista también dejó en claro que se trata de un adiós indefinido, más no definitivo. Pues de hecho, mientras vuelve a poner un pie en los escenarios, planea continuar trabajando en nueva música. Este receso no significa que vaya a dejar de sacar nueva música. Estoy deseando volver a verlos a todos en el próximo tour. Los amo. Muchas gracias por apoyarme y acompañarme en este viaje. Les prometo que regresaré tan pronto como me haya tomado el tiempo adecuado para sanar. Concluyó la estrella su mensaje. La actualización de Méndez ha llegado solo unas semanas después de que anunciara que durante algún tiempo pospondría su gira conocida como Wonder the World Tour, la cual comenzó en junio y estaba programada para durar hasta agosto del 2023. Ya en ese momento, el multigalardonado artista había dicho que cancelaría varios de sus conciertos por el bien de su salud mental, de manera que después de esta nueva ola de cancelaciones, podemos interpretar que los problemas que está padeciendo son mucho más fuertes y duros de lo que él mismo consideró en un principio. Méndez ya había aludido a sus problemas de salud mental en abril cuando les dijo a los fanáticos que le estaba costando decir la verdad sobre sí mismo. Me temo que si la gente sabe y ve la verdad, podrían pensar menos de mí. Puede que se aburran de mí, así que en estos momentos de desánimo o hago un espectáculo o me escondo, escribió el famoso en línea. Lógicamente, en respuesta, tanto entonces como ahora, los fans no han dudado en apoyarle y en desearle la mejor de las recuperaciones. Y junto con ellos, una de sus colegas, la ex estrella de Disney Channel, Demi Lovato, lo ha respaldado. Pues antes de que Shawn anunciara la cancelación definitiva de su gira, cuando dio a conocer que se tomaría un pequeño descanso para cuidar su salud mental, ella externó en una entrevista. Entiendo a Shawn. Sé lo que es salir a la carretera y no estar preparado para ello. Sé lo que es sentirse sobrecargado de trabajo o quemado. Esa nunca es una sensación divertida. Mi corazón está con él. Como suele suceder a la par de la nota oficial, extraoficialmente, algunos medios han asegurado que la drástica decisión de cancelar por completo su gira ha sido tomada debido a que Shawn Mendes fracasó en taquilla en este tour, pues en la mayoría de las locaciones en las que iba a presentarse, no logró colocar ni el 50% de los boletos. Sin embargo, este es un rumor sin pruebas o fundamentos. Deseando lo mejor para Shawn, esperamos su pronta recuperación para que sus fans puedan verlo pronto en los escenarios. Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.